Señora, por favor, cállese ya la boca y deje la mierda, Carlos, tranquilo, que me tira a tus dedos. Pero dime, ¿qué te pasó? ¿Pertiste los frenos? ¿Qué fue lo que pasó? Tú eres lo que me pasó, Gatio. Nunca en mi vida debí haberte conocido. ¿Estás borracho, Gatio? Estoy borracho, sí, pero estoy decidido a todo para que lo sepas. Y yo voy a ir a buscar la policía. ¿Qué es lo que tú quieres decir, Gatio? Lo que quiero decir es que eres lo peor que me ha pasado en mi vida, Gatio. Lo peor que me ha pasado en mi vida y que quisiera verte desaparecer. ¿Tú lo que quieres decir es que eres...? ¡Ese carro debiste haber sido tú! ¡Ese debiste haber sido tú! ¡Te odio! ¿Entiendes? ¡Te odio! Lleva años enfermo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Imagínate. Me he tenido que ir de mi casa para cuidarlo. Pero... ...estás buscando a alguien que lo haga, ¿no? Él no quiere a nadie que no sea yo. Tú lo conoces. Sigue siendo el mismo de siempre. Después que mamá murió... ...no quiere saber de nadie más. Los otros. Violeta. ¿Le fuiste con el cuento? Ella... ...ha cambiado mucho. Antes, cuando yo llegaba a la casa... ...yo me encontraba... ...unos memorándums eróticos. Por ejemplo... Papi... ...estoy en el departamento de reparación. Una exquisitez. O por ejemplo... Puchito... ...estoy efectuando... ...higienización. ¿Me acompañas? Ay, ¿eso quiere decir que se estaba bañando? Exactamente. A pesar de mis trabajos... ...mis responsabilidades... ...la carga, el estrés... ...eso... ...esos memorándum me causaban... ...¿cómo decirle? Me ponían... ...bien. Usted... Marta... ...yo nunca voy a dejar Amanda. ¡Al fin, coño! ¡Amanda no se toca! Eso. En mi vida... ...Amanda no se toca. Pero le pegas los tarros. ¿Cuándo tú me viste meterme en tus problemas con Dante? No, compadre. Lo nuestro ya estaba muerto. Te conocí y terminé con él. Así es como yo hago las cosas. ¿Y qué tienes ahora? Otro pendejo que se cansa antes de empezar la carrera. Otro tipo sin cojones para ser feliz. Dante comparaba el matrimonio con una maratón. Pero esto no fue ni una carrera de 100 metros. No es tan fácil. No es tan fácil. Yo necesito que usted haga un esfuerzo. Y me cuente todo lo que sucedió. Esta... ...hipótesis... ...son posibles. Pero lo que sí está claro... ...es que Carlos... ...tiene miedo... ...y esconde algo. Los padres siempre sabemos. Yo quiero que tú sepas que tu madre y yo... ...estamos muy orgullosos de ti. Y de que estudien en la universidad. Sobre todo yo. Eso fue algo que nunca logré con Ernesto. Y verdad. También no me gustaría que el niño... ...o Ignacio se enteraran de todo esto. Sería peor. Por eso mismo tenemos que ir a hablar con ella. Vamos. Que yo lo voy a hacer. ¿Me acompañas? ¿Cómo tú has cambiado, mija? ¿Para bien o para mal?